Bueno, por ejemplo, no sé, ven la tele de toda esta gente que es medio que miente los famosos de la tele. Estamos tan tranquilos, ¿verdad? En este país, vosotros aquí en Praga, que estáis, estáis, aunque estáis muy cerca de Deida, sois, sois provincia de, sois perteneciera a la comunidad económica de Aragón, ¿no? Semana, mamá. Entonces vosotros, te levantad la mano de si hay alguien que en el cuarto tuviese o tuviera, obtengan teca 3. ¿Cuánto? Entonces yo pregunto otra vez, que el regalador tenga la mano el que tenga en las cuatro, el tenga 3. Y ni pollo, pues tenga 3, en el 3, ¿no? ¿Está bien, no? Al que no estemos en el 3, ¿no? ¿En el 3? A ver, levantad la mano, vamos a poder preguntar, levantad la mano lo que tengáis el pambismo fuera de la revera. ¡Para la mano lo que tengáis el pambismo fuera de la revera! Luego, después la antena 3, mirá, no. A ver, levantad la mano lo que tengáis el pambismo fuera de la revera.